¡Pasas cosas buenas! ¡Gol! De Peñarol Jonathan Rack, el golpe de cabeza dentro del área Por arriba estaba la historia Empieza a dar frutos este zaguero goleador Que en su momento se había presentado que era Jonathan Rack El golpe de cabeza, nada que hacer para Fernando Laforia Y por arriba en la terraza, en la receta de Ramos Peñarol empieza a ganar, empieza a ganar en el Viera un gol contra cero Y esta historia se veía venir Porque ya había anunciado Peñarol que por arriba tenía mejor actuación que el fondo de Wonders Y ahora no era, ni sus dos tanques, ni Rivero, ni Viatri, sino Rack Lo descuidaron, entra por atrás de un zaguero bohemio Buen centro de Kevin Méndez y a cobrar Y gana Peñarol con el juego de la azotea que se veía venir Le iba a dar lustre al carbonero Es el segundo de Rack en el torneo Vamos que vamos El Fútbol País Recupera García, se viene García desde el fondo del ciclo central Hay falta de goles, deja seguirse caída el zaguero del conjunto bohemio Ya tenemos 46 del segundo tiempo Gana Peñarol con el gol contra cero Sigue Rossi, sigue Rossi, viene el centro hacia adentro Sigue Rossi, pisa al área, mete el centro El segundo ¡Golazo! ¡Golazo de Peñarol La Quintana La agarró de Borea, pero toda la jugada fue del pibe Rossi Ahora sí lo alquila Peñarol el minuto 46 Rossi en un porcentaje enorme Para que Peñarol consiga el segundo Pues quizás el primer remate de la Quintana en el partido Y gracias a la aceleración de Rossi frente al marcador Lo fue midiendo, lo fue midiendo Cuando cambió el ritmo se fue hasta el fondo y escapó Y mete la primera pelota de izquierda Rebota, se la corta, la recibe Levanta la vista Y de derecha le dice a la Quintana Mirá que pelota preciosa te voy a dar Para que pueda cerrar la cortina de este partido Y la embosca muy bien Rossi Y la Quintana ejecuta de derecha y cruzado Abajo, sí Gol de la Quintana Todo el aplauso, todo el mérito Para Rossi Con pocos minutos en la cancha Por destrozo Lo mejor del partido Es el quinto de la Quintana en el torneo Vamos que vamos El Fútbol País